Estas series de reportajes se orientan hacia el origen, formación e historia de nuestras ciudades. Este reportaje ha sido hecho con imágenes, fotografías inéditas, poco conocidas. Esperamos que sea de su agrado y que puedan, junto a nosotros, disfrutar del contenido de las historias de las ciudades de República Dominicana y que iniciamos hoy con la ciudad de Baní. ¡Que viva nuestra Virgen de Regla! Algunos le llaman la capital del sur, pero lo que la marca de manera real es el mango. Por eso, sin discusión a Baní, se le llama la capital del mango. En la actualidad, producen alrededor del 70% del mango del país, entre las que se destacan las variedades Kate, Tommy Atkins, Madame France, Ken, Gota de Oro, Mingolo, Vanilejo y Mamellito, que es como el buque insignia del pueblo. Baní se fundó el 3 de marzo de 1764. Los vecinos compraron una propiedad a los dueños de Cerro Gordo por la suma de 370 pesos fuertes y ahí se establecieron. En la negociación participaron el cura párroco Manuel Franco Medina, quien representó a los dueños, y el general Pablo Romero, quien representó a los vecinos. El pueblo se fundó bajo la gobernación del mariscal de campo español Manuel de Aslor y Uriés. La agropecuaria es su principal actividad, siendo las hortalizas como tomate y cebolla, y los frutales y el café las principales palancas de su economía. Baní yo la defino como una aldea llena de entrega, de sacrificio, de trabajo, sobre todo de unas relaciones primarias extraordinarias, espirituales, trascendentes. Para algunos, en el lenguaje taíno, Baní significa abundancia de agua. El nombre desciende de un cacique subalterno de Maguana, que hacía de jefe de territorio. A todo banilejo que tú le preguntes y le pidas que definas a Baní, va a ir de una vez a hostos y va a decir que Baní es una familia. En verdad, eso ya no es tan así, porque el mundo ha cambiado, pero Baní todavía, en Baní sobrevive, permanece una relación primaria, unos afectos, una cercanía, que no es tan común en otros lugares. 25 años después de su fundación, se estima que en Baní vivían alrededor de 2.000 personas y que el pueblo contaba con unas 100 viviendas. En principio, Baní fue un municipio perteneciente a la provincia de San Cristóbal. A partir de enero de 1945, se convierte en el municipio cabecera de la provincia José Trujillo Valdés, nombre en honor al padre del dictador Trujillo. En noviembre de 1961, pasa a llamarse Provincia Peravia, ahora en honor al valle del mismo nombre, donde está asentada la demarcación. En la actualidad, Baní es la capital de la provincia y tiene una población de 157.316 habitantes. Lo cierto es que, comparativamente, Baní tiene una serie de características que le han quedado de esa tradición, que resume esa frase de Hostos, de que es una familia, esa relación tan primaria, esa cercanía, como define a Baní esa tradición de laboriosidad y de autogestión, por ejemplo. En 1805, este pueblo fue incendiado como consecuencia de los planes de las autoridades haitianas de tomar esta parte de la isla, entonces en poder de Francia. En efecto, el 16 de febrero de 1805, los ejércitos haitianos, bajo las órdenes del presidente de ese país, Juan Jacob de Salins, invadieron la entonces parte francesa de la isla, con el fin de realizar el mandato de hacerla una e indivisible. Motivos de política exterior y de seguridad nacional del Estado haitiano, recién fundado en 1804, motivaron la invasión, pues no era posible para la nueva república pensar en su viabilidad cuando los franceses, de quienes se había independizado, podrían utilizar el territorio de la parte francesa como base para futuras acciones contra la soberanía haitiana. La Virgen de Regla es la patrona de los Vanilejos. En su honor, aquí se encuentra la Catedral Nuestra Señora de Regla, que aloja un efigie de la Virgen de Regla. La Catedral fue inaugurada en noviembre de 1889 durante el gobierno de Ulises Heró, aunque luego ha sido restaurada por diversos gobiernos. La Catedral es sede de la diócesis de Baní, creada en 1986 por el Papa Juan Pablo II. La Sarandunga es una música y baile afrodominicano que está enmarcada dentro de la celebración del Día de San Juan Bautista. Solo se practica en Baní, provincia Peravia, donde existe una cofradía en su honor. La Sarandunga consta de tres piezas, bomba, capitana y jacana. Las dos primeras son bailadas por los jóvenes y la jacana por los viejos. La jacana es el baile de los viejos, acompasada. Es el baile más elegante del folclor dominicano, donde la mujer es una princesa que eliguidamente ni siquiera mira la cara del bailador y está el baile de los jóvenes que es la bomba. Entonces, esa es una fiesta que se ha mantenido por más de 150 años. Otras actividades propias de este pueblo son el carnaval regional y las fiestas patronales. El carnaval regional se celebra el último domingo de marzo, con despliegue de color y alegría a través de la participación de comparsas. Pero en Baní se celebra también la fiesta de un carnaval regional, donde participan todos los pueblos del sur y pueblos invitados de otros lugares del país. Entonces, el carnaval es la fiesta popular más trascendente de Baní a nivel colectivo, donde más personas participan, con una riqueza, una diversidad extraordinaria. Las fiestas patronales se celebran del 11 al 21 de noviembre de cada año, en honor a la Virgen de Regla, patrona de los banilejos. En las patronales se desarrollan charlas y conferencias sobre temas sociales, históricos y culturales. También cada noche presentan grupos y artistas banilejos y de otros lugares en la plazoleta municipal. Uno tiene la tradición de la Virgen más querida, más hermosa, una Virgen muy chula, que originalmente era prieta, después me la blanquearon. Pero esa Virgen de Regla es un ícono que va más allá de las creencias religiosas. No importa que tú seas evangélico, que tú seas ateo, que tú seas católico o que no seas nada. Para la fiesta de la Virgen todos nosotros vamos el último día para encontrarnos todos los banilejos. Para mí las fiestas patronales son las de los años 70, 80, 90, las fiestas que ya casi todos los pueblos perdieron. Es decir, aquella fiesta donde uno del 20 para el 21 amanecía en la calle, tomando, en mi caso dándole serenatas a las enamoradas, a las enamoradas de los amigos, a las esposas de los amigos, a la mamá de los amigos. Entonces era una familia que se pasaba del 20 al 21 y se daba una práctica como la fiesta de Joan Manuel Serrat, que hay todo el mundo, hoy el loco y el villano, el prohombre y el gusano bailan. Entonces era una cosa muy hermosa. Y hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importar, él es la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando a una muchacha. Otra de las manifestaciones culturales de este pueblo sureño son los chuines, en los que una especie de poetas populares va declamando versos de manera improvisada. La actividad puede durar horas sin parar. Vanilla es el único sitio donde existe una poesía popular improvisada, apolfía, a capela, así que no tiene música, que se llaman los chuines. Dagoberto Tejeda encabeza la dirección de cultura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es un reconocido sociólogo dominicano de origen vanilejo. Eso es chuines, una herencia que es parte de los junglares españoles, pero que se criolliza en unos versos de porfía con temas específicos que se utilizaba fundamentalmente para los convites vanilejos, que es una institución donde las comunidades trabajan, por ejemplo, para construir una vivienda. Todo el mundo trabaja gratis por una persona, para una cosecha. Entonces los chuines quedan todavía en varios campos de Baní. Baní le ha dado tres presidentes a la República. Sin embargo, la figura político-militar más trascendente de República Dominicana, salida de Baní, es Máximo Gómez, a quien se le reconoce como el principal estratega militar de la independencia de Cuba, junto a José Martí y Antonio Maceo. Máximo Gómez nació en Baní el 18 de noviembre de 1836. Creo que Máximo Gómez es el dominicano, no el vanilejo, el dominicano de mayor estirpe, político-militar a nivel mundial. No hay con quién compararlo. Entonces, a uno le marca mucho el vanilejo. Los presidentes dominicanos nacidos en Baní fueron Manuel de Regla Mota, que vino al mundo en 1795. Fue presidente de la República en 1856 y también fue vicepresidente de Pedro Santana. Otro presidente vanilejo fue Marcos A. Cabral, quien nació el 10 de abril de 1842 y gobernó el país de manera provisional el 10 de diciembre de 1876 al 27 de diciembre de 1878. El tercer mandatario vanilejo fue Eladio Victoria, quien asumió el cargo el 27 de febrero de 1912 y renunció el 26 de noviembre de ese año. Este pueblo también ha dado otros personajes ilustres a la vida nacional. Uno de ellos fue Rafael Herrera, quien dirigió el periódico Listín Diario por varias décadas. Don Rafael Herrera era eso y sigue siendo eso, un referente de un sentido de periodismo inteligente tan escaso y poco abundante en estos tiempos, de un hombre de una capacidad conciliadora que solamente después que uno se pone viejo entiende mejor las cosas. Pero además había el asunto, amén de las posiciones de conciliación, de las posiciones ideológicas que en esa época uno no compartía mucho con Don Rafael, yo me remito más a la calidad periodística, al periodismo que se hacía entonces bajo la batuta de Don Rafael Herrera. En Baní, el dulce no le amarga la vida a nadie. Dicen los banilejos, orgullosos de sus dulces. Y para muchos, Baní sigue siendo como una familia. Baní, Baní, la naturaleza que llena de gracia tus campiñas bellas. Baní, Baní. Baní, Baní. Baní, Baní.